Son de lo peor. Eduardo Inda. Yo quería empezar con otro asunto. Hace un año, un año y dos meses, tú me hiciste una pregunta por una campaña que se montó contra mi persona, por parte de Pablo Iglesias, respecto a que yo estaba involucrado en una trama, una mafia policial, para acabar con Podemos, y ahora resulta que se está instruyendo el asunto en el juego de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, y ahora ha quedado claro que el delincuente no era Eduardo Inda, sino que presumiblemente el delincuente es Pablo Iglesias, en una trama que, como han desvelado esta semana el Conciencial y el Mundo, en una trama en la cual participaba la Fiscalía Anticorrupción, perdón, dos fiscales anticorrupción, para acabar con Eduardo Inda de la mano de Podemos. Y lo quiero decir porque, como nadie lo va a decir, quiero que salga a la luz y reluzca la verdad. Tú hace un año me preguntaste por este asunto, y como no me lo has preguntado en el día de hoy, me veo en la obligación de decirlo. El delincuente no era Inda, Inda no estaba en ninguna trama, Inda publicó unos mensajes machistas del señor Iglesias, la azotaría hasta que sangrase, soy un marxista convertido en un psicópata, y cumplió con su deber informativo, y no era ningún mafioso el mafioso, el delincuente, presumiblemente, es el señor Iglesias, su exasistente, Dina Busselham, y presumiblemente también algún miembro de la Fiscalía Anticorrupción. Quiero dejarlo claro porque, la verdad, un año después ha salido a la luz. El señor Iglesias se pasó toda la campaña electoral del año 2019 utilizando la palabra Inda, mafia policial, las cloacas, y al final ha quedado demostrado que la cloaca era Pablo Iglesias, Dina, y seguramente dos fiscales anticorrupciones. Bueno, seguiremos de cerca ese tema, no solo está en los tribunales, no solo en este programa, sino estoy seguro que en distintos programas de esta... Y por cierto, numerosos periodistas de este país me señalaron con el dedo de forma mafiosa, ahora han quedado a la altura del betún y han quedado como lo que son, basura propagandista. Bueno.